Dinamesa En un rincón de una cantina Lloro por ti, sufriendo por tu amor En un rincón de una cantina Lloro por ti, sufriendo por tu amor Lloro por ti, sufriendo por tu amor Cuanto querer y tristeza y lleniero Quiero beber para olvidarme de ti Quiero morir tomando mi cerveza Quiero beber para olvidarme de ti Quiero morir tomando mi cerveza En un rincón de una cantina Paso toda mi vida llorando y sufriendo por tu amor Infiel amor ¿Acaso vale la pena sufrir por ti? No vale la pena cavarse En esta copa y esta licora Caba de una vez ese sufrimiento Dinamesa Mañana es otro día En un rincón de una cantina Lloro por ti, sufriendo por tu amor En un rincón de una cantina Lloro por ti, sufriendo por tu amor Y invierno por ti, sufriendo por tu amor En un rincón de una cantina Que se aceren y tristeza y lleniero Y en un rincón de una cantina Quiero beber para olvidarme de ti Quiero morir tomando mi cerveza Quiero beber para olvidarme de ti Quiero morir tomando mi cerveza Tomando mi cerveza, quiero emborracharme Vendiendo mi cerveza, yo quiero morirme Vendiendo mi cerveza, quiero emborracharme Tomando mi cerveza, yo quiero morirme Y salud, salud, Cito Bauri Así, 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 un salto Una vueltecita, vamos, eso, dale, goza, dinamés A ver, baila, baila Y así bailando nos vamos A todo el departamento de Angash Y llegamos a Chacas Chacas Perú Eso, eso Donde se encuentran hermosas mujeres Eres así como tú, dinamés Así, 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 gózalo Maravilla, pureza, dinamés Hey, 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 señoras y señores Esta es una edición de Mesa Producciones La maravilla del folgor Se llama Dina Mesa Porque tú lo pedías Todo para ti Solo para ti Dina Mesa Dina Mesa